El que gana tiene que seguir Luchando en la lower bracket 555 vuelve a morir en esta ocasión A manos de Ryu y hay rotación de Faker Para asegurar al menos el kill sobre Michael termina cayendo A manos de Faker Como habías mencionado, esperó el EMP Inmediatamente el Magic Wand Y listo, aún así va a morir Faker por ahora, si se llevó al final El kill Faker, le puede costar la vida Cuidado, también utilizado otro golpe más Impacto sobre Faker Y ahora van a seguir peleando con el bigote Pero nadie más muere, cuidado Double kill para Faker, puede ser el triple kill Cuidado, ahí termina llevándose la vida también Del Snapfire, adiós Michael A ver, urnita El desprecio, Alon arriba Alon lo puede matar o no, Torrado utilizó Ya está muerto Faker Hoy Faker, cuidado Es tener por parte también de este Doom Y a Doom Hoy no, Alon Está aguantando No, se va a sobrevivir Se va a morir el Brewmaster Quieren sprint para Ryu Buena, Ryu rotando también a tiempo Ahí está Tiene edad el Doom y el Chao También tiene Pero mira, Faker no los va a perdonar Y es que aquí Tornado y EMP Al SF, al SF, al SF No, se va sobre el Doom Cuidado El SF sigue golpeando ¿Qué tal? Ah ¿Qué? Yo me sé que... Ah, bueno Mira Tornado Bien Justo a tiempo para cancelar Muy atento Muy atento Y esto le va a costar a Alon, amigos Esto le cuesta la vida Tus bajas por parte de Fusion Mira, mira Oh No, se tiene que ir en una Porque justamente... Qué malcriado eres, Alon No puedes hacer eso Chalón va a terminar cayendo Adiós, Alon No puede hacer eso, hermano La piensa Dati Dice Iba a iniciar sobre este Doom Al final sí lo hago, creo Listo Van a iniciar Y mira ¿Qué pasó con este Ryu? Y se metió Se metió Dati, hermano No, cuidado Piénselo bien Los chicos de Lava No van a jorparte Entonces de esta pelea Lo van a caitear, eh El Doom no le cae Y ahora van a seguir peleando Alon con el Tornado Lo cancelan Alon termina muriendo también Faker Alon dice No, no pasa nada No, y ahí está Se acerca Se apega Se apega Muy bien Todo el kill Entonces por parte de DAT Termina cayendo el Doom Y este Shadowfink Listo No hay ningún problema Y ahora Witz Uy, huélalo Llegó de padrino Lo volaron, hermano Y ahora sí se viene con todo No, se muere Witz Witz está en la bolsa de valores Es que DAT Qué bestia Cómo ha cargado esa pelea Oye Nadie en Fusion Se animó a golpear al Tiny No sé Cinco Por ahí Sí Vamos a ver Entonces por ahí Escuché una condena Pero sobre el Ryu Que está tranquilo Está tranquilazo Está full HP No le vas a hacer nada Eres guapa para salvar a tu compañero Pero el Ryu Master dice Este está loco Este piensa Que yo voy a retirarme Le lanza la chelita Listo Lo fue un superfalco Y ahora también El Requiem Ozone Sale o no sale Mira resistencia de estado Cómo te ayuda bastante DAT dice Ok, me voy a ir La BKB también activada Por parte del Doom Mira El Doom le quiere pegar a Tiny ¿Estás seguro papito? Listo por ahora Termina perdiendo la vida Entonces Michael Los besos de Mortimer Y mira Lo mató Pamplona Mató amigo Buena de Pamplona Yo era Prada Se muere Prada No hay neres guapa Tres bajas por parte De los chicos De Fusion En la recuperación del rival Que estabas estompeando Al inicio del juego Y es que no voy a olvidar El Network de Ryu Tenía 5 Mira, ahora sí Todas las cremas, Choco A ver, por ahora Taudinho Van a seguir avanzando Por acá los muchachos Vamos a ver si lo matan Oye, Ducito Va a morir Se va a estar muriendo No, va a sobrevivir Sí va a sobrevivir Se acabó el Doom Pero no, lo va a Ya no Mira Faker Sobrevivió Y Faker empujando Y no hay ningún problema Ahí está, hermano Ya está muerto Se fue Pero ya gastaste el Doom Mano, le metieron Todas las cremas Y ahí está Y está ahí Escuché besos De Mortimer Oye No me digas Que Wit se va a morir Combo, ¿murió? Sí, murió Adiós Y también murió Prada Vamos a ver Michael intentaba ayudar Va a blinquear Mira, va a blinquear Sabe que no hay Doom De frío Y ya está Avalancha Plit, plitico Te dije o no Oh my God Salió crítico Mil seiscientos ochenta y uno Ay, ay, ay Taddiño Ya está, hermano Así con el acertamenta De tu lado Lo termina cantando Prada Choco Y esta primera partida Se la termina llevando La escuadra De Lava Que no olvidemos Que pertenecían A la escuadra De Cali Fueron Rápidamente Todo este roster Fue adquirido Por la organización No, está bastante libre Y va a tener Un buen far Y esperemos Que no llegue A Lorchi Porque ahí Va a tener problema Trocarlo Y acá por último Facial of Wad Papito lindo Asua Más alta Adrián dice Voy a tratar de lidiar Un poquito Swashbuckle Y lo matas Muy bueno Doble salto Y ahora Y ahora Y ahora Swashbuckle Yo dije Tiene killing lotus Tiene killing lotus Ya lo utilizó No, no, no Mira Eso va a tirar a la urna Si no va a Shea Ya, urna Claro Buena Buena Choco chivo No sé ni siquiera Si está en Perú Pero lo que sí Se está comiendo Mucho daño Oh my god Todo el daño Que se come Alon Muere a mano de Pamplona Es que si parpadeas Amigo No puedes escapar Hermano Mucho daño Le asaste el arbolito Está frío Mira No, no Ya está frío Déjamelo Déjamelo Por favor Please Thank you Listo Déjame el kill No más Faker Termina denegando la torre Michael Choco Mira Runa de De Rien Si Y la está cuidando La está cuidando Mira ese malcriado Malcriada Chivolo Hookshot Para irse Hookshot No se Uy Una ambulancia Pero no para él Creo Choco Cuidado Mira Es que Alon Ya gastó todo También Faker No tiene maná No tiene maná Está llegando el techo Uy ¿Qué? 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 ¿Así eres de frío? Ya le dieron maná Ya le dieron maná Ya llegó Wix Esto es muy malo Cuidado Cuidado Que le puede salir mal Esto a los chicos No, termina cayendo Faker aquí amigos También va a caer Pamplona Alon dice ¿Qué quieres hacer amigos? Están llegando mis compañeros Para el apoyo Vamos a ver Si es que se logran Smoquear Porque Mira medio Alon se acaba de meter Con todo Choco tiene una runa de case ¿Podrían realmente matar a Faker? Oh Y ahí está una crono Cuidado Vamos a ver si le sale o no La combinación Amiguitos Powerhouse Faker termina cayendo Alon se quedó sin mana Pero sus compañeros Se encargan de llevarse Los dos kills 8 a 7 marcador Mientras que él no tenga la daga No va a poder jugar con el Sky Este es algo que Me lo ponen muchas apresas al Sky Una de escudo Muerto La agarró Adrián Qué suerte Pero la Orkid de Alon Va a ser muy bien estrenada Choco para acabar con la vida Rápidamente de Adrián Con su pangolier Sí, qué bueno Ahí por parte de Alon Estrenando la Orkid Y ahora Avanza Ryu Bloqueado Arkay Pero antes voy a destruir Mira aquí llega Faker Quería sorprender Pero también lo van a sorprender Aquí al pobre Lardar Termina sobreviviendo Y Faker Termina muriendo Llega el Freakless Boy Amigos Y adiós también el Clover Míralo Quería ayudar a Adrián Y ahora también va a perder la vida Posiblemente Pamplona 3 bajas por parte de Lava Adrián va a escapar Es watch bokele y vete A Orkid A Orkid No Llegó el Estrardar de nuevo Fortificación utilizada Adiós Adrián Se termina quemando Michael se lleva el kill Y 4 bajas por parte de Lava Vamos a ver que quieren entrar Con todo aquí los muchachos Mira el Tiny Avalancha 2 back Los power go para empujar No, lo van a terminar matando a Faker Orkid utilizada Y ahora también se va a morir el troll No tiene nada para pelear No, ya lo había utilizado Unstop a body Double kill para Long Ya, ya lo vieron a Pamplona Listo Inicia sobre Pamplona Y ahora van a responder Listo Responde el Pangolier Ah, hay alguien aquí Faker Blinquea Avalancha Pero está muy duro El Estrardar Cuidado Si llega el Clover y lo encierran Podría molestar No, ya no Se tiene que retirar Llega Long Orkid Y lo van a terminar matando a Adrián Sí, termina muriendo a Adrián Taudinho Double kill para Ryu Dos bajas por parte de los chicos de Lava Y va a seguir con la persecución Este es Lardar Azul Todavía no te dominan la BKB Mira, mira Wits Mira Wits Si lo chapan lo matas Ahí está Combinación Muerto Ese Pero ahora ¿Cómo se va? Listo Pues me matan Y ya va al toque a su fuente Mira, ahí lo tiene que tosear No, pues no hay a dónde lo puedas tosear El Pangolier está llegando Escuché Rolly Thunder Ah, lo toseó contra su compañero Mira esa pelea Tao Por ahora Michael puede estar muriendo Está con un bezel encima Escapó Faker No pudo escapar Justo a tiempo llega Ryu Tres bajas por parte de los chicos de Lava El troll cayó abajo En la parte top cae el club Junto al Tiny Adrián está muerto Son dos bajos por parte de los chicos de Fusion Adrián muere Alon Está endemoniado el muchacho Está muerto Adrián Adrián El White Box No Double kill para Ryu Cuatro bajas en total por parte de Lava Alon es muy bueno Pero creo que se está relajando demasiado Exceso de confianza dirías tú Demasiado Oye, mira Y aquí van a ir por este Slardar Hay Crono Cuidado que hay Crono Pero podrá matar a alguien más Listo y mira Acércate a matarlo ¡Uy, qué fea Crono! ¡Uy, hermano! ¿Qué pasó? ¡Me odiós, mano! No funciona Y si lo matan a la Slardar Lo van a hacer ese bichito, papi ¿Listo? Michael Ay, la Crono fue mala, Choco Pero al menos Ryu terminó sobreviviendo Estaba el Rolling Thunder al costado del Tyne A ver, acércate Esa beca de Dad tampoco le entendí mucho Ahora está muerto Dad Sí, Dad se va ¡Uy! ¿Qué pasó, amigos, ahora? Ya salió Alon Ya salió Alon No, nuevamente por ahora Alon se quedó sin mana Va a perseguirlo Dad Tiene Battle Trans disponible Tiene Battle Trans Tiene Battle Trans Lo activa y va a pelear con el Slardar Sigue, sigue el Slardar De nuevo alguien lo ayuda Dad termina perdiendo la vida Entonces, amigos Nada que hacer El Fenix ayuda con esa regeneración de HP Gracias al Rayo Solar Todos tienen ahí mucha vida también Se van a meter sobre Dad Dad que no tiene BKB Está muerto Lo van a matar No hay BKB No hay Battle Trans También Pamplona Pamplona está en la bolsa, hermano Ya cántalo No, es que está complicado AutoTroll ya no puede hacer nada Farmeó 18 minutos 17 minutos Y es que Si dejas Si simplemente te dedicas a farmear No vas a bajar este A ver ¡Oy! Lo mataron al Fenix Y lo terminan matando al Fenix, amigo Y ahora Ryo podría estar en problemas Quiere pelear Van a ir a la Bagley Pero quieren matar a un Tiny ahorita Está difícil, amigo Recuerda, Alon Está gastando toda su mana Va a estar atrás También utilizando Lo van a estar matando al Slardar ¿Qué pasó? Tiny murió Listo Solucionado Listo Calito Llega también este fail Le bot Mete la Krono Encierra el Slardar Y se aprovechan Adiós, Dad Muy bien Ahí también esa Krono Termina muriendo Tanto el Tiny El Pangolier Y este Troll Ahora cae 5-5-5 Triple kill Para Alon Es cantar Lo dices Una última pelea Quizás No, lo van a matar al Clover aquí Cuidado con Ryu No lo vas a matar Aguanta de nuevo Sunray Y ahora amigos Vamos a ver si es que aquí puede sacar algo lava Termina cayendo 5-5-5 Van por el Tiny medio Ya se acabó, amigos Ya se acabó Complicada la situación Lava va a tener que cantarlo Y nos vamos A una tercera partida Uff Si, no hay nada más que hacer Lo va a cantar Ahí está Gigi Wellplay Nos vamos a tercera partida Tautino Tautino Númeras De este Pangolier Sigue con los Open Wound encima Michael Bien ahí con este Healing Lotus Quieren aprovechar Listo ¿A dónde te vas Papalindo? Las salió de una No, lo van a estar matando Buena rotación Y Alon Termina llevándose el kill No Dat no Llévate el kill Llévate el kill de rango Ah, no No funcionó Tautino Porque Dat va a morir A manos de Michael Y también esa tiruna Estaría cayendo Buena combina Para que la Lina Mate a su hermana Larry Lai Y ahora en toda la cara Un lagunazo Termina cayendo Entonces Prada A manos de Faker Alon Adiós Double kill Para Alon Tú drees Ahí está Blink Reveal Pero está atento Para utilizar este antiquetor Lo regresan a su casa Ahí está El Blink Reveal Vamos a ver Si destruyen la Supernova No puede Huevito Responden ahí Supernova abajo Y lo van a terminar Matando a Faker también A ver No Retrocede Pero Cancelaron al Doom Mano con un Glimpse Excelente trabajo De Prada Uy mira Simplemente el posicionamiento De Prada Ya ha sido impecable Se acerca el lifestealer De Dat Cuidado Ojo que le ha dado Los open wounds Y van a matar a Michael Y también Prada Y ahora también Va a pelear Entonces Dat contra Ryu No Dat Ya creo que lo pueden matar A Dat No lo matan A Dat Si tu amigo Es que inicias con el Static Storm Y ya que más vas a hacer No puedes activar Rage Adiós también Relive Double kill Para Wits El resto estaba en top Gastó infez Para salvar al Super Si es que si no la quemaba Lo iba a matar Pero Pero salvar Decías Tu dijiste Lo salvaste Mano Ahora ya no hay infez Cuidado Escuché por ahí un Atos Creo No Taudiño Taudiño Lava Lava hermano Ay Dat Ay papá lindo Y ahora van por Faker Watchbook No Y tenías visión Con ese guardia La importancia De tener visión Tau No mano Se acabó Se acabó el sueño De Lava Y siguen Sigue enfedeando Y el Ursa Mira Está con BKB activar Y se va No Va a caer ahora También Adrián No Se acaban los sueños De Lava Sobre el Ursa Y no lo mataron Pero no hicieron No hizo nada Mira Oye Pero Pero por qué no apretó el range Si efectivamente Los estás viendo Y Pero el Chante está bien No fue nada Así se le ha quedado el dedo Pero si lo vio Mira Oye No ya Lo humearon Ya pero está Prada También cerca Vamos a ver si lo ayudas o no Listo Termina perdiendo la vida También entonces el Fenix Por padrino Listo Va por Faker Faker está muerto El que tiene Basha A ver Lo siguen golpeando Mira Adiós Faker Oh my god Mano yo quiero ver La reacción de ese Lifestealer Te juro No entiendo O sea Según para Para ti Es como que Lo vio Y tuvo chance De apretar Rage Obviamente Listo Mire top Ya le va a cargar El algunazo No Adrián 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 va Adrián viene Pero está más cerca De irse Que de venir Uy no Que buena Ese rango De casa Mira No han quitado El guard de la izquierda What Fusion sabe todo Lo que está haciendo Lava Obvio Y ahí vamos a ver Si lo anticipan o no Va sobre Lursa Mira el centro de Prada Ay mano Mira ese centro Trapa 3 No Esto termina destrozando A los chicos de Lava Activó la BKB Pero No La BKB no te va a salvar Del right click De esta línea Amiguito Por ahora Pamplona Va a ser la cuarta víctima Ad Uy sobrevivió Silvia Cuidado Cuidado por ahora Silvia como la Lima Mayor Cuando no querías que pierda Evil Genius Oye Lo van a estar matando Entonces al Feni Ay Ay Mira Entró en Duke Pero a quien Al Ursa Otro golpe más Tres bajas inmediatas Por parte de Lava Y ahora Faker intenta escapar Lo mismo para Dad Llega Michael Dad activó la BKB Bygo por parte de la Crystal Maiden No sé No puedes hacer nada Ryu Adiós 5-5-5 Ya se muere 5-5-5 No Y ahora van por Dad Cuidado Dragon Tail Utilizado Una Forza Para atrás No Alon dice ¿Qué fue? Mira No No le hace nada Ok ¿A qué hora se llaman objetivos? Pone así chino Y dice Sí mira de Dubais Una selfie ahí ¿No? Sí mira aquí lo compré Así ha pesadita Vamos a ver por ahora entonces amigos Push No Dieback No pueden hacer nada ya los chicos de Lava Wicked Seek para Michael Y ahora es cuestión de terminar la partida No sé si pueda Lava remontar esto amigos Static Storm Kiletic Field ¿Dónde te vas? Me dice Ok Clips utilizado Adiós No Es que ya no hay buyback Se terminó los sueños de Lava aquí amigo Y no hay No hay buyback por parte de nadie En el equipo de Raiden Así que incluso si ahorita le saltas a Atman ¿No? Esto simplemente se acabaría Choco ¿Llegan o no llegan a los 40 minutos? ¿Qué opinas? No creo Listo Vamos a ver si es que llegan o no Divine Raper para Lone Si Si bien no es una línea de Raiden No olvidemos de que puedes volverla Si no me equivoco Puedes transformarla Divine en daño mágico ¿Verdad? Exacto No Es que Lursa tiene a Aga en mano Baila a Tivai ¿Qué fue? Dice Salta tiene en Rage Porque tiene Shard Peleas tiene en Rage también Ya gastó el en Rage Pero ya le va a cargar La BKB La BKB Y va a salir mucho Faker Sale junto a Dab Termina matando a Disruptor Otro golpe más Y ahora van a matar a este de acá Sí No Le metió Pero no amigo La Linke Sí La Linke es Popeo Y no puede hacer nada Se va a terminar caer del Fénix No llegan Buena suerte Next Dice Pamplona se retira nada más GG amigos Y esta serie La gana Fusion Zutki Listo La gana Fusion amigos Estarían esperando el rival El día de mañana Y sale de la partida De Infinity contra Boom Que es la próxima partida Que vamos a 3, 2, 2 3, 3 Ajá 2, 2 3, 3 2, 2